Yo Dítele le cante Pa' la iglesia de la calle No puedo mantenerme callado En todos los lugares de ti hablo En cada conversación tu nombre saco Y le sigo por mi Cristo, yo soy salvo Esto es lo que me sucede a diario Tranquilamente con mis panas Yo voy conversando de cualquier punto De la sociedad Que el mundo ya está mal Con tanta maldad Que es cuando aprovecho y saco tu nombre Y mi Jesús Yo les he dicho que solo tú eres la luz A todos estos tiempos oscuros Pero poderes a todos ponen sus corazones duros Pero sin importancia de ti yo sigo hablando Salen con enojos pero yo voy predicando A veces me dicen tito callando tu suelto Voy para todos ponen su cara de meme Espatado, otra vez no tomo importancia No gananaste a uno Tengo esperanza Verás que ya no solo serán mi alabanza Sino de todos los patas de mis patas Inevitable Hablade Inevitable Que no se te siente conmigo Inevitable Que es maravilla Ahora escucha y póngase como de mi espetilla Inevitable Hablade Hablade Inevitable Que no se te siente conmigo Inevitable Hablade Que es maravilla Solo escucha y póngase como de mi espetilla Son un buen los que me dicen que reggaeton solo hay secular Amigo escucha ponte tu auricular Toda que está con el reggaeton de él Te voy a hablar Disculpame Pero si no hay cambio te voy a atar Pues mírame a mi Dios me ha cambiado Ya no soy el mismo Totalmente me ha restaurado Desde abajo Él a mí Me ha levantado Él en mis errores Me ha perdonado Como dije Es inevitable Hablar de mi Dios Por eso de él te hablo en esta producción En la iglesia de la calle Ahí estoy yo Tito el elecante Corre la voz Desde México Pardo la nación De mi Jesús Cristo te hablo en mi canción Por la cruz Él a mí me dio Perú Él es el que habita en mi corazón Inevitable Hablade Inevitable Hablade Inevitable Que no se te siente conmigo Hablade Sobre escucha y póngase como de mi espetilla Inevitable Hablade Inevitable Que no se te siente conmigo Inevitable Que no se te siente conmigo Es maravilla Sobre escucha y póngase como de mi espetilla Tito el elecante La iglesia de la calle Haya estudios Don Miao El David Celestial Y es que es inevitable hablar de ti, mi Dios Tú has hecho cosas grandes Que no me las puedo mantener calladas Porque necesitan saber Que hay un Dios oneroso Que existe Desde México Para Chile Y el mundo entero Y esperen pronto Mi segunda producción Te amo a ti Chau 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 ¡Gracias!